Voy buscando quien me quiera para entregarle mi vida Mi vida mientras yo viva y mi alma cuando me muera Me bajaría el cielo y nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempo y esperan, y esperan Con corazón sincero que no viene, ay, que no viene Quien será la persona que ha escogido el destino Para que estén conmigo, y no viene, ay, que no viene Quien tendrá mi cariño, y no viene, ay, que no viene ¡Hola! Así nomás Si el cariño tuviera precio, y yo una gran fortuna Ya me hubiera robado un beso, o una caricia, aunque sea una Yo traigo el alma herida, que desea ver una pena Que me da su alegría, que yo cambio, que yo cambio Le doy todo lo que tengo, mi vida, ay, mi vida Quien será la persona que ha escogido el destino Para que esté contigo, y no viene, ay, que no viene Quien tendrá mi cariño, y no viene, ay, que no viene Y no viene, ay, que no viene Y no viene, ay, que no viene